Cuando se hacen este tipo de conferencias, se les olvida que el que está hablando, que sería bueno que también mira la pantalla para que no se pierda en las diapositivas, pues le pusieran donde verla, pero en esta ocasión no va a haber forma. Entonces yo voy a presumir que lo que están viendo ustedes en pantalla es de lo mismo que yo les estoy hablando. Y voy a tratar de disponer del menos tiempo posible a fin de poder a lo mejor abrir un espacio para preguntas y respuestas sobre un tema que me parece fundamental. Ya les decía yo al inicio que estamos hablando de un tema que trae muchos años de atraso. De verdad, ya tenemos muchos años de atraso. Creo que debimos de haber ya legislado en la materia. La verdad es que creo que estamos llegando tarde. Y siempre llegamos tarde cuando se trata de cosas como estas, que tienen alta especialidad, que tienen que ver con la tecnología, con el desarrollo de internet, con la informática, con las telecomunicaciones, etc. Y cuesta procesar hasta por el tema de los términos en la mañana, así hay un ejemplo describiéndoles dos de las conductas que ya en español y reflejadas van a estar en el texto de la ley, de toda la terminología que se utiliza para describir las conductas en materia de ciberdelitos. Y pues a mí me resulta un tema de mucho interés, de mucho, mucho interés, porque en la alborada de mi carrera profesional tuve la oportunidad de empezar a trabajar en este tema, en la informática jurídica. Tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de los sistemas de informática jurídica que se hacían en México, tuve la oportunidad de conocer los sistemas de informática jurídica en Argentina, en Italia, y me dio la oportunidad siendo muy joven de entrar a este mundo que me resultó apasionante y que incluso no quedó pasmado en el texto de un libro, porque a veces con tanta carga de trabajo se vuelve uno ágrafo. O sea, tiene uno las ideas, a lo mejor tiene uno hasta los apuntes, pero no los ordena y sistematiza uno para podernos poner al servicio de los demás. Sin embargo, dado a lo que está viviendo el mundo por el tema del Internet, hoy tenemos un manejo de flujo de información impresionante. La verdad es que creo que cuando se da un fenómeno en la humanidad hay que verle los aspectos positivos, siempre, pero no hay que dejar de lado los aspectos negativos. Y el uso del Internet y la facilidad del Internet trae todos los aspectos positivos que quieran ustedes ver, todos. Creo que es una gran herramienta en la educación, creo que es una gran herramienta en la ciencia, creo que es una gran herramienta en el conocimiento humano en general. Hoy nuestros niños tienen una serie de posibilidades de las cuales nosotros no gozamos. Hoy nuestros niños no tienen que ir a consultar anales en las bibliotecas, en las bibliotecas donde se establecía la jurisprudencia, por ejemplo, para enterarse de un caso, para enterarse de un asunto. Hoy no tienen que ir a revisar toda la biblioteca para poder conocer qué hay en un lugar y en un tiempo determinado. A mí me parece que es la gran herramienta del desarrollo humano, sin duda. Ah, pero trae sus aspectos negativos. Y sus aspectos negativos, ya pudimos apreciarlo en las primeras intervenciones, pues trae consecuencia, ¿por qué? Porque se empiezan a utilizar esos medios, esa gran carretera, se empieza a utilizar para conductas que no pueden ser aceptadas en la sociedad. ¿Para qué se está usando esta gran facilidad de comunicación y telecomunicaciones y esta gran facilidad de la velocidad informática para el procesamiento de grandes cantidades de información? Pues para cometer delitos. No debe de asustarnos, pues porque toda conducta humana, absolutamente toda, conlleva aspectos positivos y negativos. Lo que tenemos que hacer hoy día es ver cómo vamos a regular, cómo vamos a hacer entrar en el marco de la sociedad una serie de conductas. ¿Cómo las vamos a plasmar? Pues para ver las que son positivas y darles causa, o aquellas que conllevan a conducta en que pueden lastimar los derechos de otros. Hace rato acá afuera nos hacían la pregunta al señor comisionado y a un servidor de que si no será violatorio del derecho a la libertad de Internet. Es todo un tema, ya van a descubrir ustedes como el tema de la libertad en Internet. Hoy es todo un tema, es un tema que hay que analizar, que hay que estudiar, porque yo creo que como lo planteaba yo hace rato, en el mundo real y mundo virtual, en el mundo real tenemos libertad, todos aquí tenemos libertad, eso no. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Hasta donde no ofendo el derecho del de enfrente. O sea, tenemos libertades, sí, pero todas esas libertades tienen como límite el no transgredir los derechos del que está enfrente, del que está a un lado o del que está al otro. Hasta ahí puede llegar el derecho a nuestra libertad. ¿Qué pasa en el mundo virtual? Lo mismo, yo creo que no hay diferencia. En el mundo virtual pasa exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde es la libertad de Internet? Hasta donde no sirva para transgredir el derecho de ninguno de los que está a mi alrededor. Porque entonces, a mi juicio, a juicio de Omar Fayad, su servidor senador por Hidalgo, hay una conducta que tiene que ser tipificada, analizada y puesta en la tesitura de convertirla en un delito. Así lo planteo de claro y así de sencillo, aunque si ustedes están interesados en el tema, van a tener que leer muchas cosas que se están produciendo al respecto, porque hace un momento el periodista que me hacía la pregunta, yo creo que con bastante conocimiento del tema, pues sabe de que hay todo un movimiento en el mundo. Hay un movimiento, llámenle Libertad en Internet, llámenle los CryptoPunks, como se han llamado, una serie de personajes, algunos se han hecho hasta muy famosos, por defender el derecho y la libertad de Internet. Yo les recomiendo que, si quieren enterarse de algunos temas, hay un libro que tiene, dentro del libro, lo que plantea el libro, es un debate entre ellos mismos, se llama Los CryptoPunks y es del famosísimo Julian Assange. Aquí, en ese libro, se plantea un debate sobre el tema de la libertad y el Internet. Un debate que les va a resultar interesantísimo, porque resulta que hoy, a través del Internet, a través de las posibilidades que tiene la informática y las telecomunicaciones, unas cuantas empresas en el mundo saben todo de ti. Todo, absolutamente todo. Cuando tú te registras, para hacer uso de algún servicio, das tu correo, pones tu perfil, y con el seguimiento informático que se te pueda dar, que es la cosa más sencilla del planeta, una sola empresa, puede saber absolutamente todo de ti. ¿Qué te gusta? Tus preferencias sexuales. ¿Qué lees? ¿Qué no te gusta? Ahora, digo, señalaba yo al inicio de esta charla, es evidente y resulta evidente que trae muchas cosas positivas, pero hay que pensar en esta. Y los nuevos famosos libertadores de los derechos, que serán los que defiendan el derecho a la libertad de Internet, pues se plantean cómo hoy se puede controlar todo a través de los medios informáticos. Hoy se ve una serie de conductas que todavía no se sabe si tipificarlas o no. Tú le das tu identidad o tu correo electrónico a una empresa para que te regale un servicio o puedas bajar una aplicación y después esa información sirve para que te esté llegando información publicitaria para la venta de X, Y o Z, software, producto, hardware. Todas esas cosas que hoy están en el ambiente, pues tienen que tener o empezar a tener, digo yo, una regulación mucho más precisa que las disposiciones genéricas del Código Penal para el caso de México. No podemos seguir teniendo disposiciones generales en el Código Penal que ya no responden a la necesidad de la actualidad de la conducta que se quiere regular. Y ustedes saben que nuestro derecho permite perfectamente el establecimiento de leyes especiales. Ojo, voy a hacer hincapié, especiales. No necesariamente leyes nacionales. Se confunde el término, lo primero que te dicen aquí, el Senado ha sido muy celoso de decir que todo lo que no está en el artículo 73 de la Constitución no tenemos facultades para legislarlo. Cuando yo creo que el Congreso debiera tener facultades para legislar en todos los temas de interés de esta nación. No tendríamos que estarle sumando facultades porque nos van a pasar cosas tan grotescas y chuscas como la siguiente y abriendo un paréntesis. Ustedes saben que el tema de Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa, el basurero de Cocula, nos ha llevado a muchas reflexiones de muchas cosas. Ustedes están en este medio y lo saben. En este país no existía una ley sobre la desaparición forzada de personas. No había ley, no hay ley. Cuando planteamos hacer la ley, los que nos metimos al tema nos pusimos a escribir nuestras notas, a hacer las consultas, a traer gente, a escuchar, a ver, a documentarse. Y una vez que tenía, cuando menos Omar Fallat, su servidor, una iniciativa de ley, me encontré con que, pues no se puede. Primero hay que reformar la Constitución en el artículo 73 y ahí poner que se debe de establecer la precisión de que el Congreso tiene facultades para legislar en materia de desaparición forzada de personas. Como no me meto al problema de las interpretaciones, soy muy pragmático. Yo podría interpretar que eso es falso. No coincido con esa visión. Pero la mayoría del Senado sí coincide con esa visión. Entonces, mejor, para no ponerme en un debate sobre si coincido o no, que cada que tengamos que hacer y tratar un tema, haya que reformar el 73. Y entonces el 73 se va a convertir en un largo catálogo de cosas limitativas sobre las que puede legislar el Congreso Federal. Pero mejor ahí la dejé. Y ya van dos ocasiones que me ocurre con dos iniciativas. Esta es la tercera vez que me va a ocurrir. Pero prefiero tomar el camino adecuado para que esto salga y se legisle. A veces aquí es más importante sacar adelante lo que se puede que lo que se quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr consensos para cada disposición que nosotros emitimos. Si queremos que una ley salga, necesita salir con el consenso suficiente porque aquí nadie tiene la mayoría. Y entonces a veces sale no lo que hubieras querido, sino lo que se pudo para lograr los consensos. No es que sea una rebatinga política, pero hay distintas opiniones sobre cada tema. Pero regresando al tema, van tres veces que me ocurre el cómo insertar esto en una ley. La primera me ocurrió con la ley para combatir y prevenir los delitos en materia de hidrocarburos. su servidor presentó una iniciativa de ley para penalizar y darle la connotación específica y adecuada a un tema que me parece fundamental en la lucha contra el crimen y sobre todo contra el crimen organizado, que es una ley que establezca las penalidades y los tipos penales adecuados para los que ordeñan los ductos de Pemex, para decirlo en los términos no son los más jurídicos, pero son los más claros. Para los ordeñadores de ductos de Pemex y por otro lado para los gasolineros que te venden litros de a 700 mililitros. Cuando planté esta ley, lo planté para que hiciéramos una ley de carácter nacional y me topé con el tema y dije, a ver, quítenle lo de nacional, quítenle lo que tenga que ver con entidades federativas, pónganme la especial o federal y tratemos de sacarla adelante y así fue como se aprobó ya en el Senado, ahorita está en Cámara de Diputados. La segunda fue desaparición forzada de personas y la tercera es esta. Otra vez me estoy yendo por el camino porque creo que van a transitar las cosas. No estoy pretendiendo que sea una ley nacional, es una ley federal cuyo objeto es prevenir y sancionar los delitos en materia informática. ¿Quién sabe en qué van, verdad? Porque me salió un poco el guión, pero ¿qué pretendemos con esta ley? Ordenar, tipificar, lograr dejar en la ley lo que realmente necesitamos, que a lo mejor no es lo suficiente. Yo creo que ninguna ley cuando se expide estamos pensando en que sea intocada. todas las leyes yo creo que nuestras leyes deben de tener la característica de poderse sujetar a una temporalidad que dicte las circunstancias y que dicte la sociedad y si esta ley no está completa, bueno, habrá tiempo para poder hacer reformas, para poder hacer planteamientos, lo importante es que exista, lo importante es que ya tengamos documento de debate que a mí me parece un tema que debe de entrar ya al debate y por eso quise empezar con la parte más álgida de lo que va a ser el debate porque yo creo que el debate se va a centrar sobre el tema de que si estamos limitando la libertad de internet o no y si una vez se los digo esa no es la finalidad la finalidad es cómo no nos afecta a los ciudadanos las conductas maliciosas que puedan tener cibernautas que quieran obtener nuestra información suplantar nuestra personalidad obtener nuestras claves para meterse a donde no deben meterse a donde no deben para exhibirnos y una serie de cosas yo quisiera pedirles si me pueden regalar clínex si son tan amables y perdónenme que hoy amanecí verdaderamente mormado pero la tipificación de estos delitos creo que nos va a llevar a lo que anhelamos que es una sociedad más justa que castigue a los que cometen conductas ilícitas y que obtienen cosas de manera ilícita y que hoy tenemos que tener contemplado perfectamente en la legislación en este mundo virtual al que les he referido va a haber que hacer muchas cosas hacer una ley es muy sencillo plantearla es muy sencillo pero hacerla aplicable es complejo no podemos legislar por legislar porque nos vamos a ir a cosas verdaderamente imposibles inalcanzables inatendibles debates innecesarios el mejor ejemplo se los pongo hace unos días allá en mi estado natal del estado de Hidalgo en la ciudad de Pachuca hubo un incidente que enardeció a la sociedad un empleado de una tienda de mascotas golpeaba a un animalito brutalmente y bueno la gente se enardeció de tal manera que prácticamente si en ese momento se hace una encuesta sobre si estuvieran de acuerdo con la pena de muerte para maltrato animal la aprueban de verdad a ver así es el imaginario social de verdad se los digo hay una respuesta de la sociedad hacia este maltrato que todos reprobamos y entonces empieza la sociedad a empujarnos hagan una ley federal para que regulen el maltrato animal castiguen y castiguen con cárcel a quien maltrata a los animales entonces muchos legisladores se van con la fin si, si vamos a plantear una nueva ley que castigue y que ponga penas muy severas ya hay leyes de maltrato animal no todos los estados las tienen y todos igual pero hay estados como Coahuila que establecen nueve años de penalidad de cárcel yo me pregunto a cuantos han condenado a nueve años de prisión por haber maltratado un animal si luego andamos pidiendo que castiguen cuando menos con lo mínimo a quien maltrata a las personas ¿no? a quien maltrata a una mujer estamos luchando contra eso y entonces ya tenemos una ley que le pone una penalidad brutal a el tema del maltrato con los animales creo que debemos de proteger los derechos sin duda debemos de hacer una legislación acorde pero hay que hay que revisar si esa legislación va a ser operable va realmente a servir a la sociedad o se puso nada más para dar respuesta en ese momento preciso a la sociedad y después va a ser inoperante yo lo que hice fue subir a un chat a un foro de discusión virtual que por cierto esta de los delitos cibernéticos la voy a subir a un foro virtual de discusión para que la gente te opine porque una vez que la subimos nos empiezan a llover los comentarios oiga en un estado como hidalgo donde ustedes saben que somos cuna de la charrería en este país es el deporte nacional pero además somos la cuna del deporte nacional pues resulta ser que unas que unas coleadas y unos piales como se dice en el argot de la charrería son maltrato y son violencia contra los animales si saben cuáles son las coleadas que van a caballo y le jalan la res y la tiran o que avientan el lazo y entonces es parte de nuestra cultura de nuestras costumbres de nuestra idiosincrasia si hacemos una ley por hacerla y no hacemos realmente un estudio objetivo de qué es lo que queremos cuál es el fin que queremos pues vamos a llegar a la locura de que por subir una ley para dar respuesta inmediata a una demanda de un asunto que generó una opinión social terrible e inmediata vayamos a dar la respuesta que no es la respuesta que la sociedad necesita porque eso nos puede llevar a la locura de penalizar a alguien que se dedique a rescatar cachorritos en la calle para tratar de tenerlos cuidados en su casa y como no tiene los recursos para cuidarlos se le acuse de maltrato animal fíjense nomás o voy más allá ya no me metí al tema de los toros porque bueno ese verdaderamente va a chocar ¿por qué les cuento esta anécdota? porque lo mismo pasa aquí a ver no nos vayamos con la finta de que con esta ley vamos a regular todo tal cual debiera regularse hoy no tenemos que tener claridad de que en esta ley tratamos de plasmar y por eso bien lo dijo el comisionado de la policía que habíamos platicado con la Secretaría de Gobernación la Comisión de Seguridad la Comisión de la Policía y el Senado con la Comisión de Seguridad Pública a fin de tener un producto legislativo que verdaderamente sea útil que se pueda atender no tratar de llevarle facultades y facultades a la Federación si le cargamos todas las facultades a la Federación en esta materia no lo van a poder atender así de sencillo así de simple y así de claro se los digo entonces a mí me parece que hay que empezar por dejarles muy claro a ustedes hacia dónde vamos en esta materia cuáles son aquello en que nos podemos atorar y cómo y qué estamos esperando de un producto legislativo que realmente sea útil a la policía me brinqué todo lo de la justificación porque lo dije en mi intervención inicial y toda esta parte de la danza de las cifras en el mundo en México los señalamientos de la OEA o de la OEA todo eso si tienen interés en tenerlo a profundidad se meten a la página de internet del Senado y ya va a estar seguramente la iniciativa o si no se meten a la página de Omar Fallaz y ahí la van a encontrar creo que la problemática es clara para todos el problema es que vamos a ser muchísimos usuarios de internet todos con acceso pero hoy tienes acceso desde un dispositivo de bolsillo algo que hace 25 años era impensable hoy es la realidad todos los que lo manejamos todos en mayor medida menor medida hemos sido blanco de conductas que hay que analizar si son este si deben ser no si son si deben ser típicas antijurídicas y culpables para que sean punibles hay que revisarlas no decimos que todas pero ¿quién no ha sido víctima de algún tipo de conducta que está relacionada con la informática y las telecomunicaciones? Churro que si hacemos una encuesta aquí ahorita sabríamos el resultado yo casi lo adivino levante la mano quien nunca ha sido víctima de ninguna conducta rara en los medios informáticos todos hemos sido víctimas de algo de que te llegue un correo raro de que se te borre un archivo de repente de que desde las cosas más tontas y más sencillas hasta las muy sofisticadas ¿no? ¿cuántas veces nos ya se toparon le vaciaron la cuenta en el cajero? ¿por qué? pues nomás tenías 5 mil pesos y el cajero te permite vaciar 5 mil pesos y de repente la señora que tenía sus 5 mil pesitos con los que iba a vivir el mes le vaciaron la cuenta y en esto no respetan clase social ni se ve a veces la clase social ¿no? este es pegar donde se puede y entonces este tipo de conductas tienen que ser evaluadas analizadas y en un país como este tiene que haber ya urgentemente este una regulación al respecto dentro de la propia problemática tenemos la existencia delitos infamantes contra menores como la pederastia y la pornografía infantil este no me detengo en ellos porque en esos delitos no son necesarias tantas las explicaciones hay que hacerlo ya porque ya está ocurriendo en este momento esto ya no es motivo de análisis y de que sí o si no este me parece que es un tema tender de inmediato hay una serie de conductas que ni siquiera están consideradas como delitos pero ahí están pero hoy no son delito se acuerdan que les hablaba yo en la mañana del famoso grooming no no es delito no hay no hay no están las figuras jurídicas adecuadas aunque algunas se parezcan mucho y algunas tengan un símil entre el mundo real y el mundo virtual pero que creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tipificarlas y me van a preguntar porque esa es pregunta obligada en el Senado oye ¿por qué otra ley? ¿por qué no modificamos el código penal? yo siempre he creído que no no es malo que existan las leyes especiales yo creo que la especialización hace la posibilidad de una mejor sistematización de un mejor conocimiento del ciudadano de la ley son cosas muy específicas y en este caso me parece que esta ley tiene por objeto tener reunidas todas aquellas conductas que deben ser tipificadas como delito informático o ciberdelito y creo que de esta manera hacemos más fácil su entendimiento hacemos más fácil su aplicación evidentemente quien tenga que conocer delitos cibernéticos pues tendrá que ser un ministerio público que entienda de cosas cibernéticas y de conductas cibernéticas y de esta manera nosotros le damos una herramienta fundamental al que va a aplicar la ley al que va a procurar y al que va a administrar justicia le vamos a dar una herramienta de un tema que si lo diluyen en la tradicional este división o clasificación o categorización de los delitos pues se va a perder que mira este polo entre los delitos contra el patrimonio y este polo en los delitos contra la humanidad entonces un tema que nos importa tanto no creo que debamos de mezclarlo en el código penal con todos los otros temas y tratar de hacer un parcheo del código penal para tratar de meter este el tema de los delitos cibernéticos por eso el planteamiento hacia donde vamos es planteamos una ley especial una ley específica que contenga todas las conductas cuando menos las hasta hoy conocidas y descritas y pueda tener un glosario de términos muy precisos para que toda la gente entienda de hecho la iniciativa que van a ver ustedes en internet yo la traje aquí es una iniciativa muy sencilla tiene 48 artículos no trae los términos de hacking cracking phishing grooming viene en español sin embargo pues en la red pues se le conoce así y además en la doctrina también ya está establecido este mucho utilizando cierta terminología y yo creo que lo más importante lo más importante es que no se nos vaya ninguna de estas o sea que estén todas que podamos darles una descripción correcta el grooming que les decía yo por ponerles el ejemplo ¿no? el acecho de los menores de edad para buscar un acercamiento por internet con el fin de ganarse su confianza aparentando que también eres menor de edad y posteriormente chantajearte para conseguir un encuentro físico en el que puedan abusar este violar y en muchos casos y lo digo con tristeza este desaparecer y asesinar a menores de edad creo que ahí tenemos el mejor ejemplo de lo que no está tipificado en la ley y que cuando les presenten a ustedes un caso de nuestra naturaleza ustedes se pueden ir con el tema de cualquiera de las figuras delictivas que hoy existen es privación ilegal de la libertad secuestro violación en fin pero aquí hay una conducta en donde usando los medios informáticos logran un acercamiento que si no usaran esos medios no tendrían de otra manera la gran pregunta a ustedes eso lo tipificamos como un nuevo lirito el grooming o no lo tipificamos lo hacemos un agravante o no lo hacemos como lo dejamos este permitimos que la conducta prolifere porque otro de los aspectos del internet que puede ser positivo o negativo depende el lado de donde lo veas es que te permite hacer cosas saber cosas y decir cosas con una personalidad oculta estamos en la era de los íconos y en la era de los avatars entonces puedes hacer muchas cosas ocultando tu personalidad eso debe ser tipificado o no debe ser tipificado cuando alguien oculta su personalidad su planta su personalidad y quiere hacerse parecer lo que no es para conseguir el encuentro que le permita cometer el delito es una conducta que hay que tipificar o no hay que tipificar cuando se la respondan ojalá nos opinen sobre esta ley que nosotros queremos sacar adelante para para poder responderle a la sociedad y bueno ya tampoco me detengo en los delitos creo que la pornografía infantil les queda clarísimo amenazas intimidación acoso el de difusión de imágenes privadas sin consentimiento ustedes tienen sus imágenes sus imágenes todo teléfono tiene un icono que dice mis imágenes y toda computadora tiene mis imágenes este tipificamos o no como delito el que alguien valiéndose de los medios que sea entre a tus imágenes obtenga tus imágenes y publique tus imágenes que lo dejamos como difamación con la penalidad de la difamación es lo mismo pregunto yo o aquí hubo una acción dolosa de meterse a tu computadora violando la seguridad a mi me parece que algunos de estos delitos se equipararían a otros casi casi como el del que fuerza la puerta para meterse a tu casa se estás forzando la chapa te estás metiendo y estás obteniendo algo que no es tuyo pero además lo vas a difundir para causarle un daño a la persona lo dejamos simplemente como difamación hay figuras luego perdidas ahí en distintas leyes en la ley de imprenta o nos vamos a la modernidad y vamos a revisar estas conductas alguien que entra a tus imágenes es prácticamente como si hubiera entrado a tu colonia llegado a tu casa violando la chapa de tu casa meterse a tu casa sacar algo que es valioso para ti obtenerlo y además obtener lucros individuos indebidos o difundirlos como hay que tratar esas conductas por eso el planteamiento es pues vámonos realmente a revisarlas y a compararlas con las figuras que ya tenemos en el código penal para ver si eso está bien o está mal yo les había preparado los datos de la policía federal pero ya también se platicó aquí de ellos y el que quiera ver la exposición la voy a subir a la página de internet y sirve que les presumo como senador creo que soy de los pocos legisladores del país que tiene una plataforma en internet yo tengo un app de Omar Fallaz el que la quiera puede bajarla gratis no les van a cobrar no les voy a meter ningún malware por esa vía la tengo para Apple y para iOS y ahí van a poder consultar la iniciativa y de verdad además tengo 10 centros de atención digitalizada para los ciudadanos son una especie de café internet donde llega el ciudadano me manda sus propuestas se le presta el equipo de cómputo al internet puede tener audiencia virtual conmigo aunque yo esté aquí en el senado si alguien requiere una audiencia muy urgente pues no tiene que venir hasta México al senado de la república sino se la podemos dar por internet y ahí les voy a subir a mi plataforma el tema de los datos porque me parece muy relevantes creo que me alargué un poco en el tema pero la iniciativa es compleja son 48 artículos caminamos hacia una nueva legislación en materia de de delitos informáticos esa es la intención pronto habrá otra aquí hay una compañera mía que estuvo en la mañana que ha venido trabajando entró por el tema de los niños y las niñas y los adolescentes y la trata de personas y se se imbuyó ya también en este campo que está enfocado a esos problemas este preparando una iniciativa de ley también que seguramente pronto presentarán pero la idea de nosotros es que esta ley no no transgreda la libertad de el derecho del uso del internet pero si tipifique las conductas que delitos vamos a contemplar en esta iniciativa aquellos cometidos contra sistemas informáticos intercepción e interferencia de sistemas destrucción daño alteración y funcionamiento de sistemas uso de armas informáticas fabricación distribución comercialización etcétera depredación sexual ya hablamos de depredación sexual intimidación divulgación indebida de información de carácter personal evidentemente todo el capítulo de delitos que afectan el patrimonio de las víctimas la suplantación de personas el ataque cibernético el terrorismo cibernético el ciberespionaje la intromisión abusida a la privacidad la violación de sellos digitales y la violación de correspondencia o mensajería electrónica eso es lo que abarca en términos muy generales la la iniciativa de ley que presentamos el jueves pasado y que ya entrará seguramente en la discusión primero en comisiones y después al pleno del senado de la república para que yo espero que si hay voluntad política antes de que termine el año pudiéramos tener una legislación en materia de delitos informáticos que espero sirva a este país pero fundamentalmente le sirva a las instituciones para perseguir a los delincuentes que sirva para la comisión nacional de seguridad para la policía federal para la procuraduría de la república y en general para todas las autoridades que tienen que combatir este fenómeno y que entonces realmente pongamos a México en el lugar que debe ocupar por interesarse en un tema que hoy es de todos las cifras son impresionantes el potencial de víctimas es alarmante y cierro diciéndoles por eso les contaba yo todo este asunto de los animalitos y que si la ley va a servir o no va a servir queremos que la ley sirva realmente queremos que abarque lo que tienen que abarcar y queremos dejar para los ámbitos locales el que puedan hacer también su esfuerzo esto no puede estar en manos solamente de la federación tienen que los estados de la república hacer su parte y coordinar su parte para que realmente todos juntos podamos enfrentar este fenómeno que afecta a la sociedad espero no haberlos aburrido por su atención muchas gracias aplausos aplausos aplausos